Cuando yo recuerdo que él murió por mí, al mundo jamás volveré. Cuando yo recuerdo que él murió por mí, al mundo jamás volveré. No, 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 al mundo jamás volveré. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, sí mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un hombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, sé fiel. Cuando yo recuerdo que él murió por mí, al mundo jamás volveré. Cuando yo recuerdo que él murió por mí, al mundo jamás volveré. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Sí, más allá, oh gloria, sí, volaré. Al morir, aleluya, sí, más allá. Cuando yo recuerdo que él murió por mí, al mundo jamás volveré. Cuando yo recuerdo que él murió por mí, al mundo jamás volveré. No, 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 al mundo jamás volveré. Al mundo jamás volveré. Al mundo jamás volveré. Al mundo jamás volveré. Gracias.